Yo tenía mi cascabel, resumba y va resumando Yo tenía mi cascabel, resumba y va resumando Ay, como resumba y suena mi cascabel en la arena Ay, yo con mi compañero Ay, resumba, resumba y suena Ay, resumba, resumba y va resumando Ay, yo con mi compañero Ay, yo con mi compañero Ay, yo con mi compañero Rezumba y va rezumbando Yo tenía mi cacabel Rezumba y va rezumbando Ay como rezumba y fuera mi cacabel en la arena Ay yo con mi compañero Mi cacabel Ay rezumba, rezumba, rezumba Mi cacabel Ay yo con mi tamborero Mi cacabel Mi cacabel en la arena Uno, dos, tres Uno, dos, tres Ok